...detalles en el ámbito policial. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. La información de último momento, Nata, Martín, ahora acaban de detener a un miembro del PSC, les Odilio, Odilio, prácticamente es cierto que te encargabas de levantar vehículos y entregar Odilio a otros criminales. Vos hacías el trabajo, tenías todo un módulo operandi con llaves maestras y todo. ¿Algo que quieras decir, Odilio? Referente a la fuga también en Córdeno Oviedo. Ahí está. Entonces, ahora, en estos momentos, información urgente, Nata, Nadel Martín, acaban de detener a un miembro del PSC. Esta persona se trata de Odilio Domínguez Marqués. Se había fugado de la penitenciaría de Coronel Oviedo el 20 de diciembre del año 2022 y la policía, en un gran operativo, pudieron lograr detener a esta persona. Son dos los que habían quedado fugados después de aquella fuga en la penitenciaría de Coronel Oviedo y hoy el Departamento contra el Crimen Organizado logró la detención de esta persona, de Odilio Marqués. Y para más detalles, ya estamos con el subcomisario Héctor Molinas, que nos va a hablar sobre este operativo que realizaron esta mañana, comisario. Buen día. Sí, buenos días. El día de la fecha personal de la oficina externa del Departamento contra el Crimen Organizado, procedimos a la detención de Odilio Domínguez Marqués. El mismo se había fugado de la penitenciaría de Coronel Oviedo entre nueve miembros del PSC, de los cuales siete fueron recapturados y dos continuaban prójugo. El día de la fecha trae un trabajo de inteligencia en la zona del barrio Kennedy, de la ciudad de J. Augusto Saldiva. Pudimos dar con la detención de Odilio Domínguez Marqués, que a la vez encontramos en su poder un revólver de la marca Taurus, con seis cartuchos vivos en el arrodólogo y también, como vemos en las imágenes, guantes, como así también llaves maestras. También el mismo siempre estaba munido de cédula que no le correspondía, con eso trataba de burlar los controles. El mismo también actualmente se dedica a los diferentes hechos punibles, principalmente a los hurtos de vehículos. El modo operandi de este sujeto es que una vez que él hurtaba los vehículos, llevaba a los diferentes centros asistenciales, donde dejaba por cierto tiempo, posteriormente volvía a buscar los vehículos hurtados y los llevaba a otro lugar para su comercialización. Bueno, y vemos evidencias importantes que hacen referencia justamente a eso, comisario, el modo operandi que él tenía para levantar estos vehículos y llevarlos hasta otros lugares. Sí, principalmente las zonas estratégicas donde él cometía sus hechos lo realizaban en la zona metropolitana y central. No se descarta también que lleguen a ver la complicidad de los guardias respetidos en los centros asistenciales, también con otras personas también que son miembros de la banda, donde estamos llevando un trabajo sigiloso para hablar con todos ellos en cuanto a lo que son miembros de la organización. Bueno, y para que todos se den cuenta, esta es un arma de calibre 38. Es así, y vemos también ahí todas las municiones y esto, por sobre todo, importante, comisario. Con esto es que él llegaba e intentaba abrir hasta que pueda lograrlo en cada vehículo. Esto es prácticamente un manejo artesanal, podríamos decir. Sí, un manejo artesanal donde prácticamente a cualquier cerradura de cualquier vehículo automóvil, ellos proceden al hurto de los mismos. También observamos ahí que el revólver tiene con las series borradas, eso nosotros vamos a procesar para su análisis correspondiente a IBIS, para ver si no está involucrado en otros hechos funibles. Bueno, y otras evidencias importantes y que también son características, si ustedes pudieron acceder, son estas gorras, que incluso ustedes encontraron a través de imágenes del circuito cerrado que coincidían con estas gorras y por eso también llegan hasta esta persona. Sí, no se descarta que estos atuendos, estas gorras, son utilizados por ellos para tratar de burlar lo principal, que es la cámara de circuito cerrado, que en varios hechos funibles que nosotros tenemos aquí en otra oficina, vamos a estar aclareciendo a través con la detención de este sujeto. Bueno, y a través de denuncias, comisario, ¿se maneja la cantidad de víctimas también que podría transcurrir a través de estos hechos? Sí, a la vez también solicitamos a través del medio de ustedes que se acerquen personas que de repente reconozcan a este sujeto, entonces que se acercen acá a la oficina externa del Departamento contra el Crimen Humanizado para poder darle curso, dar la investigación y lo más principal, de esclarecer el hecho. Y bueno, ahí está entonces, compañeros, reiterar la información, acaban de detener a un miembro del PSC, también que se había fugado el pasado 20 de diciembre del año 2022, casi prácticamente un año después de ese hecho, el Departamento contra el Crimen Humanizado logra la captura de Odilio Domínguez Marqués, así también como importantes evidencias. Y por supuesto, reiterar lo que ya decía el comisario, que se acerquen aquí hasta el Departamento del Crimen Humanizado, zona de cuatro mojones. De casualidad, si alguna persona llega a conocer a esta persona, al detenido Odilio, o conoce alguna de sus características, o prácticamente fue víctima, que se acerquen a realizar sus denuncias y de esa manera acotejar más datos en cuanto a estos hechos. Gracias, Matías, por todos estos detalles. Y bueno, destacar también el trabajo de la Policía Nacional, que logró detener a este miembro del PSC, y también incautar importantes evidencias que lo vinculan ya a su modus operandi. Te agradecemos por estos detalles y seguimos atentos, Matías, a cualquier novedad. Hasta luego, compañeros. Muchas gracias.